Estaba bien alocado ¿Y luego se llevan con batería o tienen otro ya? No güey, ya tienen ¿Qué chido? Ya ¿Qué pasa? No puedo ¿Puedes tocar la batería como vos, güey? A ver, vos Che, es tu madre Bueno, vale, ahí le pones un jajaja sobre él Ok A ver, voy a decir mi vida No me peguen, lo estoy diciendo Es más, ya sé cómo se van a llamar estas retas, güey Se van a llamar, pregúntale al Dr. Luja, güey El corso del Dr. Luja Hola, amigos Dr. Luja, ¿por qué siempre juegan en el mismo escenario? Muchas gracias Mira, amiguito Todos contestan por Luja, ¿verdad? Y el plato a lobo, güey Yo soy Pepsi o lobo ¿Qué tonto es? Porfalo, güey ¿Qué capuchas? Culófalo, culófalo, güey Culófalo, güey ¡Grabé algo y estoy diciendo culófalo, güey! ¿Claro? Le pones al video a un niño y dice culófalo Y mire usted Y mire usted Y mire usted En Monterrey Un niño dice culólogo Gracias Atención Lo que usted va a ver ahorita No lo sé En las noticias internacionales Un niño dice culó, güey Es el clima Hasta el clima, güey Edita de eso, güey Quisiera agradecer por las 10 mil vistas Gracias a YouTube Osama Osama Te aplaudo Ay, gracias No, vos sí ¿Para qué haces eso, güey? Sí, quiero Ay, Gustavo Ya, corte Ese es Gustavo O sea, como lo veas, es un mongolito De Mongolia, güey Güey, de mongolito Ese es como de los 90 Está en retro Acabas de darnos unos pinches 12 mil antirracismo, güey, eh En el video 11 mil son de Mongolia, güey Son solo para Mongolia y YouTube Mongolia Los que van a demandar, güey Son mongolian Yo voy a firmar Yo voy a firmar That's a mongolian, güey Yo tengo un puto mongolian That's a mongolia Yo lo meto un ilusor Hay que ver Ay, que sí Sí,bridge Baila el navitino Digo si a eso ¿Y por? ¿Qué tipo modelo animal podría? Australiano, güey ¿Australiano? Como el de los videos más Los modelos más acá Los videos más modelos Los videos más modelos más acá, güey Chimori, anda rompeo ¿Dónde está el modo rompeo? Dijo hortos Sí, el mundo de los cielos ¿Qué tipo de una máscara? Ya no me agraba ¿Mauri rompe hortos y el mundo de los cielos? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, grabado! ¡Grabalo, güey! ¿Lo oyes? ¡Grabalo pa' acá! ¡Grabalo, güey! ¡Grabalo, güey! ¡Ay! Y él le va haciendo así Para el color así ¿Meto? ¿Qué pasa? No sé, no te le enseñan a ver con el video ¡Grabaja! Eso sí para grabar ¡Hala, lo que maldita! ¡Nos vemos esto de whoops! ¿Qué? ¿Más? Los de Canal 12 de la televisión, los de Canal 12 le apuntaron a Toño con una pistola. ¿Por qué Leo? No sé, le apuntaron a Toño. ¿Quién es Toño? El que le apuntaron con una pistola. ¿Los de Canal 12? Un blanquete. ¿Y por qué no te le dices? Córtale mi chavo. Córtale otra vez wey. Se metió en mongolian. ¡Mongolian es Toño! ¡Mongolian es Toño! Ahora sí lo interesante, lo último de las retas. ¿Qué se sacaba aquí, Luján? ¿Quieres que nadie ve tu nombre? Agarra una dice y ve. Luján es el rojo y me rompe. Un placer, un placer. Los tres. Los tres. Ya aquí en la garra, pero no hay que no hay que no hay que no hay que saber. ¿Cómo se los agarrar? Ok. Sí, wey. Ok. 10. No, Tomás. Si, todos mueres. Neto. Suficiente. Ya usamos. Hay una junción en el poder Vale, Juan, por un censurador cuando me toman ¿Cómo se ponen? Por la tarda del labor ¿Quién sigue? Ahí estamos así Sí, qué feíto, o sea, primero dices culolo Y ahora levanta el dedo en medio Vamos a despegar a mí A chingar ¿Cómo te echó celulón? Ya, no me grabes